La segunda sala de la Corte invalidó el acuerdo de la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León que modificó los términos de la convocatoria para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado y el acuerdo del Congreso que lo validó. La sala argumentó que la Comisión Anticorrupción no tiene facultades para modificar las reglas que se establecieron en la convocatoria para elegir al Fiscal del Estado. Esto porque la Comisión está integrada por nueve diputados y el Pleno se integra por 26. De tal manera que no es factible que una minoría cambie las bases de una convocatoria emitida por el Pleno de Legisladoras y Legisladores. La consecuencia de la invalidez es que se reponga el procedimiento de selección desde que se modificó la convocatoria en el entendido de que la Comisión deberá, con libertad de decisión, continuar su sustanciación y en su momento emitir la lista final de aspirantes al cargo en atención a todos los requisitos incluida la presentación de la Carta de No Antecedentes Penales. Para el Canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña.